Ahora tenemos a nuestros primeros invitados. Vamos a hablar de stand-up. Ajá. Que Lolo y yo y casi todos los escritores que tenemos, ¿no? Hacen stand-up. Todos, básicamente. Y por ahí anda alguien del público que también. Ajá, acá tenemos a todos stand-uperos. Entonces, Late Night siempre ha estado promoviendo, ayudando y ayudándonos entre nosotros y todo el stand-up. Y les queremos con mucho orgullo anunciar que traemos un proyecto muy grande que es toda una temporada de stand-up. Y para hablar de ello, perdón, viene Juan Pablo Terán y Gabriela Ruiz. Si pueden entrar, por favor. Y nos dicen. Me va a levantar. ¿Me tienes que saludar? Es claro. Aunque te vea todos los días. Todo el día, todos los días. Estas son tus lentes. Gracias. No veo nada. Ok, antes de empezar a hablar de cosas serias, tuvieron la oportunidad de referirse a Polonia como pollonia y no la tomaron en el segmento pasado. Tú también escribes en este programa, ¿eh? Es el error de todo. Ok, sí. Tomo parte de la culpa. También se nos fue el santo y Hitler contra las momias. Pero bueno, qué bueno que tenemos ahí, gente. Vamos a escoger los mejores comentarios y les voy a hacer el póster a su película que nos pusieron. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Bueno, háblenos de nuestro proyecto de stand-up. Ok. Hace unas cuantas semanas nos juntamos varias personas a planear una serie de eventos. Porque el stand-up está creciendo mucho en México, ¿no? Y se está poniendo de moda y todo el mundo quiere hacer stand-up en todos lados, pero no hay como una comunidad en Juárez donde aquí siempre hay eventos chidas o ellos son los que traen los eventos buenos. Hay eventos y de aquí a acá hay unos que están muy caros, hay otros que están bien, hay otros que no hay congruencia en eso, ¿no? Entonces nos juntamos a Nocturno, que es una agencia de management y booking en el DF que maneja bandas, maneja comediantes. Grupo CETU, que es CETU. CETU es CETU. CETU o CETU. CETU. S-E-T-U. Pero lo pronunciaste de dos maneras diferentes ahorita. CETU o CETU. 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 Comedia en Juárez, ¿no? Entonces dijimos... No bueno, constante. Exacto. Nunca mencioné calidad, es constante y perseverante. No, y el A-Night siempre hemos hecho, pues eso no se ve en cámaras, pero siempre apadrinamos toda la gente que quiere hacer stand-up cuando los conocemos y así es de vénganse, dense la vuelta. Tenemos talleres de stand-up, si hay gente ahí que esté buscándole, dándole comuníquese, siempre nos juntamos una vez al mes o cuando se pueda y haya cerveza. Pero es que el apadrinar a la gente y estarnos entre nosotros comunicando chistes y ayudándonos a mejorar las rutinas ha sido algo que tenemos desde que empezamos. Yo creo que ha ido paralelo con el show. Exacto. Y también al subirnos en ese... No, se me olvidó la palabra por completo, pero... Burguesía. Somos los burgueses de la comedia. Y al darnos... O sea, acabamos de perder como el 90% del posible público que teníamos. Y luego todavía no empezamos a hablar del aborto, va a estar bien feo este... Pero sí, o sea, dijimos, ok, tenemos... Estamos en una posición donde tenemos una cierta audiencia que ya sabemos que le interesa la comedia o algo por el estilo. Y ok, vamos a juntar fuerzas de CETU, de Turismo Fronterizo, de Nocturno y vamos a hacer una temporada de stand-up. No se trata de hacer un solo evento, es hacer un evento por mes, de tal manera que venga un comediante de fuera. Este próximo 12 de julio vamos a tener a Raúl Meneses. Es para que presuman, porque va a sacar especial de Netflix a fin de mes y ustedes pueden ir a verlo antes y decir, yo lo vi antes de que fuera famoso. Exactamente. Y mejor aún, antes de que suban de precio los boletos, porque antes del especial de Netflix, 100 pesos. Después del especial de Netflix, 250. Tómenla. Entonces aprovechen. Pero sí, ese es el primer show de lo que esperamos que sea una temporada de al menos seis meses, ¿no? Ir calando a los chicos de Nocturno, traen a Mónica Escobedo, a Slovotsky, a ese güey. ¿A por güey? Ese güey. Ok. ¿Qué se llama ese güey, Ana Julia? Coco Celis. Coco Celis. ¿Quién me falta? ¿Ibrahim? No, Ibrahim no. Borre. No, Borre. Pero sí, o sea, hay varios comediantes y la idea es traer un talento de fuera y tener comediantes locales para que sean como teloneros y tener un show completo de una hora, hora y media en un lugar que esté chida, que puedas ir a echar tus cervecitas, ir a estar disfrutando un show. Que tenga aire. Que tenga aire, Va a tener aire, va a tener aire. Exactamente. Entonces, pues sí, ese es el plan y eso también es gracias en gran parte al patrocinio de CETU y de Turismo Fronterizo. Sí, y de las empresas que están ahí dentro de CETU, pues Turismo Fronterizo es la que está ahorita trabajando en conjunto más de la mano con Enay con Badía y Aiko Nocturno. Pues somos ahí las que están trabajando con el movimiento de todos estos actores que cada uno llene con algo específico y te dice, ¿sabes qué? Yo tengo que llegar a tales horas porque te tengo que relajar, tengo que respirar, tengo que sentirme a gusto. Se lo piden sushi de no sé dónde y los kilos verdes nada más. Y un asiento para su perrito. Y un asiento para su perrito. No, pero algo que planeamos, aquí me voy a meter poquito, pero si buscamos crear, uno es el público que está alrededor dándoles lo que tú dices, una congruencia, una calidad, que la gente diga, estos shows que están haciendo en conjunto son buenos. Aunque no conozca al comediante, nosotros los escogimos así de, tú sí, tú no, tú estás barato, entonces sí. Especial de Netflix, especial de Netflix. No, pues si escogimos comediantes que nosotros sabemos que les va a gustar y si le dan la oportunidad, vayan y ya van a saber así qué es la marca, el brand que les ofrecemos es, les vamos a tener gente que les va a gustar y se van a reír. Y es lo que queremos. De calidad, exacto. De calidad para que se pueda crear ahora sí ese, no sé si es following, esa escena. Esa escena. Igual que las bandas locales, o sea, hemos tenido más de 80 bandas diferentes aquí en el Late Night y nunca me hubiera... Y todas comparten la misma batería. Todas, es la misma. Ya la van a dejar aquí de ahora en adelante. Pero no, o sea, no hay un lugar en Juárez donde puedan llegar a tocar y no hay un lugar, no hay esa comunidad que había antes de que explotara el mundo con la violencia y todo eso. Es lo que queremos formar con la comedia. O sea, es otro nicho que está creciendo, pero queremos decir, ok, aquí están las bases y de aquí crece. Sí, sabemos que no solo hay gente que quiere hacer stand-up, hay mucha gente que quiere ver stand-up, pero también sabemos, estando en todo este rubro, que la calidad fluctúa y el tipo de eventos y el tipo de comediante. Entonces, es justamente con lo que queremos cortar y necesitamos su apoyo porque si ustedes nos apoyan a nosotros, nosotros estamos apoyando el talento local que también estamos descubriendo que en stand-up hay bastante nomás no hay espacios y cuando hay espacios no va la gente porque no hay la cultura. El talento solo hace falta apoyarlo. Sí. La frase de siempre. La frase de siempre. Entonces, pues los que quieran ir, ¿cuándo son las fechas? ¿La primer fecha? Vamos a... La primer fecha es el 12 de julio en Vostok sobre la Tomás Fernández. El segundo piso es un restaurante que está muy a gusto. Precios de... Beef Wellington. No van a tener Beef Wellington ese día. pero el Beef Wellington de ahí. Está muy rico. Pero ese día... Cerveza, puedes echarte tus tragos ahí. El costo del boleto es, me parece, 100 pesos en preventa y 150 el día del evento. Próximamente vamos a estar anunciando dónde se pueden comprar estos boletos y tal vez vamos a dar cortesías, tal vez sucedan cosas, no sabemos. ¿Misterio? Sí, y a Punes se van a ir muy rápido los boletos. El lugar es... El aforo es pequeño. Es un aforo pequeño porque no hay nada mejor para el stand-up que un aforo así a gusto, sensual, Sí, aparte se llena más rápido, ¿no? Entonces... Sí. Pero el erotismo y la comedia son así como... Sí, o sea, no hay nada como tener un sold out con 20 personas. Ajá. Pero sí, para que se apuren. Casa llena. Se apoyen. Apoyen. Creo que lo que está cambiando ahorita la ciudad es cómo se están apoyando entre todos para desde los lugares locales que están haciendo y produciendo comida y cosas y camisas y así. Faltaba alguien que empezara a mover así la comedia fuerte. Le se lo estamos dando. La gente que está interesada también para luego otros shows que quieran abrir y así, que se quiera empezar a meter en toda la comedia que nos diga. Acá hay uno. Hola, saludos. ¿Cómo estás? Está triste. Si lo podrán ver ahorita está llorando porque no tiene espacio para sacar su talento porque falta ese apoyo. Así que les estamos pidiendo ahorita que nos apoyen. Y por eso creo que ya está. Estén pendientes. Van a ver el póster Eduardo Espinosa y Eduardo Espinosa. ¿Algo que quieras agregar? Yo voy a abrir este show. Creí que nadie le iba a decir el lolo Eduardo Espinosa y también otro de nuestros escritores de Late Night, el Jorge Rodallejas. que está ahí aclariendo como foca con... O como nos gusta decirle Jorge Rodallejas. Jorge Rodallejas. Y pues, muchas gracias. Esta unión que tenemos que nos hayan apoyado es bien importante porque tiene que ver mucho con lo que queremos fomentar, que está en el turismo. Tenemos aquí a 10 minutos una puerta que se puede llenar de gente que viene a invertir, que está buscando también eventos. Entonces, yo personalmente creo que los tres de parte de Late Night, muchas gracias. Estamos bien contentos y bien emocionados de este partnership. Y creo que de aquí, ¿sí? De aquí nos vamos a ver Voltron en Netflix nueva temporada. Claro que sí. Sí. Niños, ya saben, ahí manténganse bien pendientes de la página. Les vamos a decir cortesías, precios, cuando quieran comprar los boletos, van a estar en venta. Les avisamos. Toda la información en la página de Facebook que hicimos un evento en la página de Late Night que me parece que aquí aparece no estoy acostumbrado a estar en cámara. Pero sí, aquí está el link abajo. Si no está en el video en sí, yo lo pongo en texto en la publicación, pero en la página de Late Night va a estar el evento con toda la información. Y así como les hacemos con mucho cariño este programa y apoyamos a todo el mundo, les pedimos su apoyo. Nomás les pedimos que vayan y se rían y apoyen al talento local y a la escena local de stand-up y a todos los que van a venir de lejos que los traemos con mucho gusto para ustedes. Así que ahí estamos en contacto. Esto es Late Night. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!